¿Sabías que la opción recomendable para citar ideas y fragmentos de otros autores en un texto académico investigativo es la paráfrasis? ¿Por qué? Porque la paráfrasis permite adaptar las ideas de otros al igual que frases tomadas de diversas fuentes de información para expresarlas con palabras propias sin alterar su significado, lo cual resulta eficaz para mostrar tus capacidades de redacción, análisis crítico, síntesis, interpretación, entre otras competencias esenciales. La Real Academia Española RAE 2001 define la paráfrasis basándose en tres significados. 1. Explicación o interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro o inteligible. 2. Traducción en verso en la cual se imita el original, sin verterlo con escrupulosa exactitud. 3. Frase que, imitando en su estructura otra conocida, se formula con palabras diferentes. Revisa los siguientes pasos para apoyarte en la redacción de una paráfrasis. Primero, lee el texto para entenderlo bien e ir en busca de ideas similares a éste que ayuden a familiarizarte con el vocabulario. Segundo, extrae la idea principal y concéntrate en comprender su significado. Tercero, reflexiona sobre la comprensión del texto y pregúntate ¿qué quiere decir? Si es necesario, retrocede y vuelve a leerlo de principio a fin. Apóyate de un diccionario para buscar las palabras desconocidas que te ayuden también a entender su significado. 4. Antes de escribir, trata de parafrasear el texto en voz alta y explicar la idea principal de éste a una compañera o compañero de equipo. Esto servirá para poner en práctica tus propias palabras. 5. Cambia la estructura de las oraciones que componen el texto, expresándolas de diversas maneras. Luego, compara tu versión con la original, asegurándote de mantener el mismo significado. 6. Ahora ya puedes comenzar a parafrasear, escribiendo con tu propio vocabulario. Recuerda acreditar al autor o a los autores en forma de cita en el texto e incluir la fuente en la lista de las referencias al final del trabajo, de acuerdo con el estilo bibliográfico utilizado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!